Vamos, Milo J, ¿cuál es el orden? De acá, 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 así como está, ¿ves? Listas, playlist Ok, tu manda, tu mantita, men Ok, pará Uy, casi rompo toda la cámara Hay que pensar, hay que imaginarse la secuencia que este pendejo de ahora 17 años te está narrando Si tú vas y te querés escuchar que le perreo contra la pared Vas a decir Milo es un pajero y la música es una mierda Pero vos tenés que imaginarte la situación que él va a cantar La primera canción es Tu Manta y dura 3 minutos No tengo ni idea qué será, pero ahí vamos Y perdón si lloro, aclaración Ahí está, tenía bajito el aurio, ahora sí me meto, me meto en el moon Dale Milo J, es tu momento de no defraudarme Casi sin mirarme, duermo y puedo ver ti Pecando al pensar ti, no sentía lo igual Y es que cuando se levanta, sale con el alba Y quiero despertar, arropado en tu mente Ok, es, me gusta, me gusta pero es tranquilito, eh, es tranquilito Y qué te digo para decir, arrancamos Tristón, no, no, arrancamos Romanticón Sé que algún me explotó y ya sufriste mucho Puedo ser la luz que te cure la sala La mayoría son así, ah, voy a terminar llorando entonces Que ibas a ver yo, que te iba a encontrar Entre el cielo Cris y la soledad ¿En qué se inspira? ¿En qué se inspira? Yo seguramente lo cruce en algún momento, lo vea Pero te voy a preguntar a Milo ¿En qué te inspiras? ¿Qué te imaginas? O sea, pero mi drama es que se lo quiero preguntar en cada canción, ¿entendés? Che, en tus vueltas qué pensabas? Che, en esta canción, ¿qué pensabas? Che, boludo, tengo que hacer un string con Milo Pero Milo no lo veo que, no sé si le cabe tanto esa onda Tengo ganas de preguntarle y que ustedes me escuchen y vean la respuesta Que es amor, yo no sé en verdad Pero presentí que ibas a llegar Tal vez sea vos, quien me ayudará Si pierdo el control y no puedo más Dicen que es amor, yo no sé en verdad Pero me sentí en la luna Cuando se levanta, sale con el alba Y quiero despertar a ropa de tu mente Sé que el mundo es pronto Ah, después voy a armar el top de cuál me gustó más Y cuál un poquito menos Pero esta es muy linda, o sea, es clean Ya sufriste mucho No sé si va a topear, para mí va a tener mejores Pero esta es clean, linda Linda canción, se la pudo mostrar a mi mamá Y me va a decir, qué linda canción, hijo ¿Quién la hizo? El boludo de mí, los 17 años tiene Y escribe así el pendejo Puedo hacer la luz que te cure la sala Y escribe así el lícito Y escribe así el lícito Ok, para, 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 bueno, linda canción, seguimos, carencias de cordura, carencias de cordura, carencias es como que te falta, de cordura es como, estás loco, ¿no? O sea, te falta, no, carencias, ah, cordura es cuando no estás loco, tal vez, carencias, ¿alguien me ayuda? Ah, me recostó, boludo, me recostó, no entiendo carencias de cordura, ah, me recostó y siento que es re fácil, tengo vergüenza, en este momento estoy entrando en calor porque siento que es una frase re boluda y no la entiendo, carente de cordura, para, 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 porque me recostó, estado psíquico de la persona que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno, a la mierda, ok, carente de mente sana, oh my god, oh my god, ¿Quién más conoce lo que me pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vi tu rostro en una estrella, y en cuanto comprendí lo ve, ya que sentí llorar a la altura, como entendí que nadie es perfecto, por tu carencia de cordura, que no entiendo, milo, te falta tener la mente sana, pero no entiendo, carencia de estar normal, o sea, está loca, está loca, quiere decir que está loca, chat, sí o no, por sí o por no, quiere decir que está loca, o sea, la otra, la pareja, bien, marquitos, perfecto, Pero es que son tus mismos defectos, que te hacen ser una ternura, oh my god, qué fuerte, Es Yami, nada, el bolero es una locura, esto no se puede quedar atrás, eh, Me cambiaste el mundo con una sonrisa, de repente el sol ya no brilla tan fuerte, como esos dos ojitos que me hipnotizan, ay, qué delicia, No aguanté las ganas, de ver tus labios, pa' conocernos nos bastaron dos miradas, pero esa noche, conocí al diablo, el diablo rey, el diablo bailada, Cuando se llenó la luna, vi tu rostro en una estrella, y en cuanto comprendí lo veía, ya que sentí llorar a estar a la altura, ¿En qué momento que te hubiera podido llegar a escribir estas cosas? ¿En qué momento se te vienen a la mente? Yo, a mis 16 años, 17, yo no hubo pensado en la coca de vidrio, jugar en la Paraguay, Conseguí 10 pesos pa' jugar en la Paraguay, poníamos 10 pesos cada uno, En vez de si me le daba algo, yo estaba lleno de grano a los 17, lleno, pero era un choclo, eh, Y quería ponerla, o quería dar un beso, y yo no podía escribir eso, mi mente no podía llegar a escribir eso. Ah, como entendí que nadie es perfecto, por tu carencia de cordura, Pero es que son tus mismos defectos, que te hacen ser una ternura. Yo con 17 sigo pelotudeando, y miralo a este, bueno. Ok. Voy a decir muy lindas canciones, aprobadas las dos, pero no hay ninguna que me vuele la cabeza todavía. Pero les voy a decir algo, y es un spoiler de lo que va a pasar. Hay una que me vuele la cabeza, si bien les dije que no escuché nada de que salió el álbum, Hay una que me vuele la cabeza, y les voy a contar por qué. Ay, a ver, a ver qué tenemos, chavales. Vamos con el próximo, tío, con el próximo vídeo. M, A, I, Mike. Oh! 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 Oh, Dios mío Este tipo es un toro, amigo Hasta ahora es mi favorito Oh, Dios mío Necesito ir a un show de Milo Necesito urgentemente ir a un show de Milo Hoy el tiempo no perdona Y el ambiente es raro Pero solo esa persona Me dio su mano Tu alma era viajera y sola Sé que es un descaro Y la me hace de morona Pero combinamos Lograste comprender Lo que ni yo entendí Tus palabras hoy fueron miradas ayer Preferíte escuchar antes que verme sonreír Me hiciste ser mejor Me quedara de ser Bueno, te lo dedico, bebé Y ahora Ahora rompeme bien el culo Hasta ahora Viste que dije que no había un tema Que me huele la cabeza Me voló la cabeza Es el primer O capaz No el único Pero el primero Que me huele la cabeza Quizás los otros Los tengo que volver a escuchar Y entenderlos mejor Pero este es una locura Eso es lo malo de reaccionar Hay veces que ustedes vieron Que yo hay temas Que dije Bueno, sí Buen tema No sé qué Y después con el tiempo Lo vuelve a escuchar Y se te vuelve En tu tema preferido O algo por el estilo A mí me pasa Que quizás es la primera No entiendo bien el tema Y no me gusta Y es la realidad Pero hasta ahora Los primeros dos me gustaron Pero son un 7 Un 8 Este 10 puntos Es una locura Total O por ahí Una canción Ve que un amigo tuyo La está cantando Y dice Yo la conozco Es esta Es alto demonio A vos capaz ni te gustaba O por ahí Ya recargó Joder Seguimos Perdón Estoy arruinando Toda la reacción Bueno Hasta ahora Mi favorito De la luna Carajo Mierda Ok Deseo perder Interludio Y dura 1 minuto 45 Explicación de esto Contexto Yo ¿Por qué me veo parecido? Cuando yo estaba flaco No me parecía este tipo Si bajas Sucesos Que llevo Palumbrar Señorita En su cuarto Soy solo de usted Como en su cuarto Nomás Si sus piernas Son un juego Deseo perder Estás haciendo hermoso Este desastre Envidio al espejo Por mirarte Quiero aprenderme Tu cuerpo Hasta el amanecer Algo más allá De la palabra Es que yo Sin vos Ya no soy nada ¿Por qué dura tan poco esta canción? Milo Pendejo Era obvio En algún momento La tenías que cagar Y hacer algo mal ¿Ves? Haciendo la canción tan corta Y acá es donde Y acá es donde Tengo que plagiar algo Y contarles que Es uno de Espérame Vine a buscar la guitarra Quiero contarles que Este es uno de los regalos Más lindos que me hicieron En el año Y voy a quemar a mi amigo Foco Y tengo miedo Que se enoje Milo En una bridge Donde La misma bridge Que el Duco Me apuesta 3 mil dólares A que los Búho Me ganaban Y yo Con mucho huevo Mirándolo a los ojos Le di la mano Y le dije La MKN va a ganar Y gané Y Duco Me debe 3 mil dólares Porque seguramente Te va a llegar un clip O algo por el estilo Esa misma noche Yo me estaba volviendo En el auto Y Foco Que estaba en esa bridge Me dice Amigo Te paso algo No se lo pases a nadie Que era Esta canción Estamos hablando Hace un mes atrás Entonces Yo ya me la hace hace un mes Y no la paro de escuchar Mil disculpas Si te estoy haciendo pelear con él Pero Es la verdad O sea Yo no puedo reaccionar Y hacerme el boludo Esta canción Si Ya la conozco La escucho hace un mes Y escuché en esta locura Porque me vuelvo loco Me voy a mutear Porque la voy a cantar Si no Siempre queda tiempo Pa' dudar Derecho al corazón Que recuerde tu bondad Tu cuento largo Solo dieron inseguridad Estoy hace un mes Escuchándola en el auto Se la muestro a mis amigos Se la muestro a mi mamá Es un temor Yo no tengo como hace un mes Pero cuando a la sola Escucha una linda canción Mentiría Pa' ocultar Que hay en tu mente Algo Alguien Desearía Sen tu corazón Pa' conocerte Sincerate Junio Ahora se desarman cosas, no me cuadran No debo averiguarlas, pero ahora Hace tiempo no me hablan bien de vos a tus espaldas Nena, me ando desangrando Enforia, duda y desconfianza Dolor a olvidarme, mierdas del pasado Que están afectando ahora a mi presente Yo no elegí amarte, simplemente te amo Así que me hago el tonto y sigo la corriente Tal vez sea incoherente echarte la culpa Por tener preguntas que no me contestaron Aunque a veces pienso que tenés respuestas Que por mi disgusto me estás ocultando Mentiría pa' ocultar Que hay en tu mente Algo o alguien Desearía ser tu corazón Pa' conocerte Sincerate Es que ese es el mejor tema del álbum Y yo voy a alargarme un facto Esta canción está infravaloradísima Esta es la mejor canción del álbum Y eso que me faltan escuchar como 5 temas Esta canción no la puede superar nada Yo a veces, en realidad me estoy poniendo en duda Porque digo capaz para mi Como me la pasaron hace un mes Tiene un valor especial para mi Pero para mi es la mejor canción hasta ahora del álbum O sea, no tiene sentido Díganme si me estoy equivocando o no Capaz que para mi es muy especial Pero es una locura Ah, este es un tropas Siempre queda tiempo pa' dudar Derecho al corazón Que recuerde tu bondad Tus cuentos largos solo dieron inseguridad Pero cuando la solo escucho una linda canción Que hermoso, por Dios Este es un tema Ok, top 1 este, my top 2 ¿Cuál es Charitza? Charitza la que canta el mimi La de ¿Por qué no tengo corazón? ¿Es la misma? A la letra, a la letra, a la letra, a la letra marquito Voy a empezar de nuevo La letra marquito ¿Cuánto año tiene Charitza, chat? Y es así Cada mañana en que me levanto pienso en ti Qué tierna Y un mensaje sega mi teléfono Pienso que eres tú 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 Y no eres tú Otra brachera, otra maravada No puedo olvidarme de tu mirada No puedo enamorar No sé qué me siente lo más real Que siento que tus ojos me llevan a amarte Solo voy a bañarme Ni somos nada, tú y yo Como perros me pasó esto 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 Ah, Charitza, está totalmente en culo Charitza, sos buenísima ¿Qué? Tú jugando con mi amor Me convirtió en lo que soy Hoy Hoy Recordí como irante Cómo fuiste perdiendo Eso que te diferenciaba Y un día pudo enamorarme Sí Todavía te quiero Pero creo que por dependencia Y no por amarte Ya salga al final de lo que un día Fus nosotros Sin pelea Ni sospecha Sin sospechosos Ni culpables Porque fui a enamorarme Sabiendo que haga carme Que de día Y lo hice Pero nena ya fue tarde Pero nena ya fue tarde Pero nena ya fue tarde ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hizo lo de recién? ¿Escucharon eso? Sabiendo que haga carme Que de día Y lo hice Esa parte es re difícil de cantar Sabiendo que Que me diga 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 Eso es re difícil ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Esta parte escuchen Porque yo quiero aprendérmela Sabiendo que Que me diga Y lo hice Pero nena ya fue tarde Pero nena ya fue tarde Otra brachea Otra maravada No puedo mirarme De tu mirada Cada vez se enamora No sé qué me siente No puedo olvidarte Siento que tus ojos Me llevan a amarte Solo voy a bañarme Otra borrachera Otra maravada No puedo olvidarme De tu mirada Cada vez se enamora Oh my god ¿Y este dónde lo ponemos? Chat Ok Sigue Milo J Una bala Peso pluma Fierro la verga Viejillo Es una combinación rara ¿No? En cuanto a voces No a lo que hacen Ahí es mi factor Porque en mí lo canta Como yo cuando recién me despierto Y el peso Que tengo en el show Cuando después fumamos un pucho Que era eso Tengo un corazón De vagabundo Y hoy me quedé Sin mi dama ¿Dónde está el amor? Tu mirada Sé que me odias Pero hasta hoy Sigo preguntando a la luna Si también me imaginas Desvelada Y eso que me importa Un carajo Los regalos Y el dinero Te amaba de verdad Soy sincero Nunca te abrí mi corazón Y nunca hablé de mis anhelos Le pedí un chance Adiós Una bala Quiero saber Si en realidad Esto es un adiós O un hasta luego No puedo sin tu amor Dame ala Aún no olvido Tu momento Por pequeño Que hayan sido Y por no saberte amar Solo fueron Tengo la necesidad De preguntar ¿Qué hubiese sido De nosotros? En otra vida Será Pues quien te ves Al despertar En esta es otro Es muy difícil Que te quedes Facheras a tomar Si extrañarte Fueronarte Haría cuaro Con tu cara Que valdrán Un millón Quiero verte Y no soñarte Pero es culpa mía No darme ese alujo Si extrañarte Fueronarte Haría cuaro Con tu cara Esto es increíble Que intriga Voy a pausar ahora Porque que intriga Dije que yo me quería ir Me estaba haciendo el difícil Pa' que te quedes aquí Siempre quise que tú estés ahí Pero fue mi culpa Pues nunca te presumí Y lo hacemos lento Te sigo queriendo Me encontré las fotos de Whatsapp Siento que pierdo Te sigo buscando En ese trago amargo Hasta que no te sientas Yo seguiré tomando No No me dejes solo Quiero sentir Una vez más tu calor Esta parte me gustó Pues cuando tú estás conmigo En el carro Escuchando reggaeton Soy un ser humano Y con el perro Te pido perdón Esta parte está gold Lo otro venía regular Esta parte está gold Del peso pluma Te pido perdón Si extrañarte Fuera un arte Haría cueros con tu cara Que valdrían un millón Quiero verte No Muy buen tema Muy buen tema Si Siento que Le quedó muy cómodo Al peso pluma No Pero a ver Es un facto Que destacó mucho más Milo J Si extrañarte Fuera un arte Haría cueros con tu cara Que valdrían un millón No Muy bueno Muy bueno No sientan Entran en el top 3 o no Es que el top 3 quedó Quedó chico Ahora es un top 5 Lo que tenemos que hacer No quiero verte Y no soñarte Pero es culpa mía No 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 Top 1 no Yo Para mí Top 1 Pero es un temazo Ay ¿Qué temas tenemos? Alumbre ¿Eh? O alumbre Fitnik y Nicole Hoy las luces se apagan En tu nombre Era cielo Y te fuiste Con la oscuridad Ya no hay sol Ni luna Que te alumbre Te divierte Te divierte Te divierte Como siempre Te divierte Hoy las luces se apagan En tu nombre Era cielo Era cielo Y te fuiste Con la oscuridad Ya no hay sol Ni luna Que te alumbre Te divierte Te divierte Como siempre Como siempre Como siempre No hay sol O sea Como que no le encontraba sentido No hay sol 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 O sea Si te vale Pido al cielo ¿Que algún día Te perdone? Se te hizo tarde pa' querer volver Voy a tener que dejarte caer Aunque me duela lo que voy a hacer Tu oscuridad no va a arrastrarme Cuántas de amadas no supiste Todas siempre fue lastimarme De venganza tenías sed Y justo conmigo te cruzaste Buen cierre me dio Me arrepiento de haberte visto aquella vez Porque llegué a amarte si es su amor fue Y te volví Por vos vi lo que es llorarle a una mujer Me ven sonriente y aún no conseguí estar bien Dame luz que solo me queda perderme Hoy las luces se apagan en tu nombre Del cielo te fuiste con la oscuridad Ya no hay sol Mi luna que tal no te diga te Chat entra en el top para ustedes Top 1 No para mi no eh Para mi no Pero es una gran canción Pero hasta ahora De todas las que escuchamos la dejo un poquito más abajo de todas Que queda una sola Por la marugada A y D Suelo a buscarme Sin pensar en quien vendrá a salvarme Y hasta que se entere en el pecho me duele Y no logro moverme Falta el aire Por la marugada Suelo a buscarme Sin pensar en quien vendrá a salvarme Y hasta que se entere en el pecho me duele Y no logro moverme Falta el aire Y también gente a la cual preguntar Contar la mierda que me guardo Porque lloro al soltar Y es que tal vez me llame loco Por cosas eternas Pensando de mal Las noches se hacen eternas Y mi sal fuerte hasta que no lo aguante Y la risa a la pericia Si hay heridas que aún no se reen La vida está sabiendo a poco Y la muerte se acerca Demonios de la mente Están pidiendo que venga No hay lugar a donde ir Sálvenme Por la marugada Suelo a buscarme Sin pensar en quien vendrá a salvarme Y hasta que se entere En el pecho me duele Y no logro moverme Falta el aire Creo que el mensaje de la canción Representa a mucha gente Es gente que va a escuchar este tema Y realmente va a llorar Y va a entender Chat, alguno que le haya pasado Con este tema No hay lugar a donde ir Un final bastante fuerte Esto tiene un millón no más No, ustedes ¿Qué les pasa en el oído? Este es un temazo, señor Temazo Y me sorprende que tengan tan poca reproducción Y me mi rex Sharing this camera Fuck that shit mine I always been good at the match Told her that she can be six I'll be nine In other words I'm in her back Leaving the crib with a whole new design And she be calling on my line She gon' clock a network I can fuck with her face And no snake and no surf I be stacking my weight Wait, 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 wait Wait, wait, wait Wait, wait, wait